Hola, soy Mauricio José Suárez, esto es Ahora Música, una serie de El Rayo Desnudo, un canal que además les ofrece, por supuesto, nuestros vídeos temáticos relacionados con pensamiento crítico, todos los miércoles a las 18 horas. Los jueves de 19 y 21 horas son streaming donde hablamos absolutamente de todo, nuestra especialidad es en no especializarnos en absolutamente nada. Lunes a sábado a las 11 de la noche presentamos un vídeo de Ahora Música y en la descripción están los enlaces a Paypal y Patreon donde nos pueden apoyar porque los vídeos de Ahora Música no están monetizados, el resto del canal sí, por supuesto, pero estos no los monetizamos, nos ahorramos problemas de copyright, pero nos pueden apoyar. Y además está también el enlace al vídeo original de hoy para que lo puedan ver sin mis interrupciones. Dicho eso, que es nuestra introducción que tenemos que hacer todas las veces, esto existe para compartir música y esto me gustó muchísimo. De hecho, había yo hecho ya una reacción que posteriormente publicaré a una de las canciones que más me gusta de Kate Rosby porque está relacionada con la mina y yo me dedico a coleccionar, entre otras cosas, canciones sobre la mina. Lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, yo le tengo un enorme respeto a los mineros y a los pescadores porque son de los pocos oficios, digamos que no son de peligro claro como el oficio de policía o de soldado o de bombero donde el peligro es más claro, pero los mineros y los pescadores que no salen a jugársela, no salen a enfrentar el peligro, son gente que sale en la mañana de su casa y no sabe si va a volver y antes era solo hombres y ahora son hombres y mujeres que pueden fácilmente morir en accidentes en la mina y todos los años tenemos desgracias en las minas y en los barcos pesqueros, entonces gente a la que yo respeto muchísimo, aparte que tengo familia de mineros. Entonces, pero había yo hecho esto de Kate Rosby y de pronto me entero que ha hecho una nueva canción, una canción que ya es de un álbum de 2014 o así, se llama We Will Sing, vamos a cantar, pero que la he hecho con uno de los grupos vocales que más me gustan del mundo, que es el Lady Smith Black Mambazo, un grupo de Sudáfrica fundado hace un montón de años, déjame ver cuándo fue, por 1960, ya tiene 62 años el grupo, eso es poco más joven que yo, apenas Lady Smith Black Mambazo, que fue fundado por Joseph Shabalala y que utiliza o canta un tipo de música sudafricana, un tipo de música cordial sudafricana que se llama el Iscazamilla y el Mbube, pero el Iscazamilla es ese tipo de música a la que nos ha acostumbrado el Lady Smith Black Mambazo y luego algunos otros grupos como Majotela Queens, es un grupo que le da una dimensión maravillosa a todo lo que toca y se hicieron conocidos en Occidente sobre todo desde que participaron en el álbum Graceland de Paul Simon en 1985 y después participaron en el concierto que se hizo en la frontera con Sudáfrica cuando estaba finalmente a punto de caer el sistema del apartheid, ese sistema infernal de discriminación racial legitimada legalmente que fue aterrador y que afortunadamente se logró hacer desaparecer de Sudáfrica. Entonces yo pensé Lady Smith Black Mambazo y Kate Rusby, hay que oírlo y hay que oírlo y hay que disfrutarlo y hay que recomendarlo. La voz de ella, la composición de ella, la letra, más la delicadeza y la singularidad de Lady Smith Black Mambazo que ha pasado por muchísimas cosas y que ha pasado por acompañar a muchísimos grupos pero también a tener enormes éxitos personales. Algún día vamos a hablar de una de las canciones que ellos cantaron para El Rey León y que es El León Duerme Esta Noche y que tiene autor y que tiene autor que luchó años su familia para poder cobrar los derechos de aquello que creían que era una canción tradicional sudafricana y que no lo era. Bueno, pero entonces esto es Kate Rusby, su maravillosa voz, su extraordinaria composición y Lady Smith Black Mambazo, las maravillosisísimas voces sudafricanas. Dice Kate Rusby que ella siempre cantó esta canción con Lady Smith Black Mambazo, no con ellos en el escenario, no habiendo podido grabar con ellos, pero que siempre se oía a sí misma como si estuviera cantando con ellos. Si esto es lo que oía, qué admirable manera de ver las cosas y de oír las cosas de Kate Rusby. Son tan maravillosos. 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 Dos cositas, primero, el ambiente que crean con los ruidos adicionales los chicos de Lady Smith, Black Mambazo, es parte fundamental de su tipo, de su estilo musical, de Liz Katamilla. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. El tipo de guitarra que está tocando aquí, no me acuerdo su nombre, creo que es Mac Lusker, el marido de Keith Rasby. El estilo de guitarra que está tocando es un estilo claramente africano, fundamentalmente sudafricano, que a partir de 1985 muchos retomaron en el resto del mundo cuando descubrieron este tipo, este sonido, estas relaciones melódicas de la guitarra africana o sudafricana que podían enriquecer muchísimo el trabajo con la guitarra eléctrica. Entonces, si la guitarra le suena africana es por eso. Es totalmente celestial, hombre. La guitarra le suena africana es por eso. 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 El sonido de la guitarra le suena africana es por eso. 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 El sonido que tiene la música sudafricana tiene una influencia que a veces no somos muy conscientes de ella. La influencia de Miriam Makiba, la gran cantante, estuvo exiliada muchísimo, casi toda su vida joven, de adulta joven estuvo exiliada de Sudáfrica. Y luego cuando volvió fue incluso conocida como Mamá África, la maravillosa trompeta del jazzista Jojo Masekela, Lady Smith Black Mambasso y muchos otros artistas que han influido en la música occidental sin que nos demos cuenta de la importancia que han tenido. Y creo que Lady Smith Black Mambasso es uno de los ejemplos del enorme placer que todavía nos puede dar la música si miramos más allá de nuestras fronteras y de los límites que nos imponen. No nos impone, pero los límites que nos sugiere la corriente principal que siempre está allí diciéndonos, pero si esto es un éxito, ¿para qué quieres oír otra cosa? Es que ya oía este, ah, bueno, pero tengo otro que canta igualito, pero este tiene, se peina distinto. Ah, pues vamos a oírlo. Entonces, es una riqueza enorme. Entiendo claramente que una cantante y una compositora del tamaño de la gente, que es Rosby, haya querido trabajar con Lady Smith Black Mambasso. Y el resultado me parece precioso, me parece delicioso, me parece recomendable, que hace lo fundamental que tiene que hacer la música y es darte en la patata, como le dicen en España. Pues yo lo dejo, soy Mauricio José Suárez, muchísimas gracias. Los invito los miércoles a que vean nuestros vídeos temáticos en este mismo canal. Los jueves de 19 a 21 horas nuestro streaming. De lunes a sábado a las 23 horas ahora música. Vídeos como este, vídeos compartiendo música y en la descripción tienen los enlaces para apoyarnos en Paypal, en Patreon y al vídeo original de hoy sin mis comentarios, que espero que no sean del todo, del todo inoportunos y que hayan servido de algo para compartir el sentimiento, la emoción y el conocimiento de esa música maravillosa que nos rodea, que nos puede dar maravillosas emociones. De aquí a la próxima vez que nos veamos compartiendo algo más de música. Muchas gracias. Gracias.